cómo ver el almacenamiento en xiaomi redmi note 10 si quieres ver el almacenamiento de tu xiaomi tanto el almacenamiento total como el almacenamiento ocupado o el disponible en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar que son pasos muy sencillos para que puedas ver cualquiera de esos almacenamientos como hago todos los vídeos lo voy a explicar de manera rápida lo primero que tenemos que hacer es buscar la aplicación de ajustes cuando encuentres ajustes entras en ajustes ahora que estamos dentro de ajustes vamos a entrar en el apartado sobre el teléfono cuando estés dentro de sobre el teléfono entras en almacenamiento aquí ya vamos a poder ver todo lo almacenado como puedes ver sería 19.5 aquí nos dicen que lo hemos almacenado podemos ver el almacenamiento total 128 y el disponible aquí arriba en la parte derecha vale así sería así como puedes ver el almacenamiento en tu xiaomi hasta la próxima